¡Qué le ven, si manejo un camión! Esa vida es la corte cualquiera, cargo plata y mantengo a lo bien Si es lo que eres, tengo a donde quiera, donde quiera cuadro mi camión Me diviento bailando y me viento Si un alab entrega su amor Le digo adiós cuando esté amaneciendo De frontera en frontera me paso Si me para la leche a temblar Soy tranquilo y no conozco el miedo Por donde ande no me encerrajea Y fallo con el chile a mucho rato De radio es que sí ¡Qué le ven, si manejo un camión! Esa vida es la corte cualquiera, cargo plata y mantengo a lo bien Si es lo que eres, tengo a donde quiera Donde quiera cuadro mi camión Me divierto bailando y me viento Si un alaba te entrega su amor Le digo adiós cuando esté amaneciendo De frontera en frontera me paso Si me para la leche a temblar Gracias por ver el video